Rescatar la identidad local, potenciar el turismo y resaltar nuestra belleza pampina es la finalidad que tiene el alcalde José Fernando Muñoz Cáceres quien aprobara la realización de monumentos precolombinos en la comuna de Pozo Almonte y sus pueblos aledaños. Bueno, la verdad que hace más o menos un tiempo atrás, después de que yo asumí de alcalde se presentó Eduardo junto con don Roberto a mi oficina para presentarme un proyecto que ellos tienen hace varios años de dar una identidad a la comuna de Pozo Almonte en cuanto a lo que es la parte andina precordillerana y la parte de la salitrera que también nos identifica totalmente a nosotros como Pozo Almontino y bueno, dentro de la comuna. Eduardo García en representación de otros artesanos locales se presentaron su idea. Esta obtuvo el visto bueno y fue justamente en el museo municipal donde se presentaron estas llamativas a maquetas alusivas a nuestra zona donde el alcalde y concejales intercambiaron anécdotas de la Pampa. Nosotros en conversaciones con el alcalde y él tenía una propuesta de poder darle en conversación de poder plasmar una identidad de lo que es la comuna de Pozo. Entonces acá bueno, con Roberto, que también somos del equipo de trabajo desarrollamos, enfocamos y plasmamos las ideas de este proyecto en estas maquetas. Esta es una de las primeras ideas de trabajo que se quiere hacer porque vemos que hay, están las plazas pero falta también ornamentación. Entonces aprovechar esos espacios para poder en eso ornamentarle y además entregar cultura y darle más entidad a la comuna. El alcalde conjuntamente con nosotros los concejales tenemos muchas ideas, muchos planes para incentivar un poco el turismo y la cultura acá en Pozo Almonte. Cada una de estas piezas representa parte de la historia de Pozo Almonte, parte de la cultura andina y sobre todo el valor y trabajo de los obreros de las oficinas alitreras. Estamos muy contentos de que el alcalde haya asistido a conocer las maquetas de lo que en el futuro serán estos bonitos proyectos de monumentos para Pozo Almonte. Como pudo explicar nuestro escultor, estos trabajos están hechos con la finalidad de ser mostrados en un formato pequeño para que la gente dimensione según la postura futuro como quieren ser los trabajos. La ubicación de estos grandes monumentos aún se encuentran en conversaciones, pero esta figura de danzantes religiosos ya tiene su lugar y será en la entrada al poblado de La Tirana donde se podrá apreciar, ya que ellos representan a las fiestas religiosas de la Virgen del Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!